Y vamos a bailar, con el ritmo y el sabor, a marea, música, que digas Mi mujer ya me mandó a la tienda, compré mandando porque en la casa no hay que comer Y los niños ya están llorando, yo no sé que voy a hacer porque no tengo ningún centavo No tengo ningún centavo, hasta me siento desesperado, del trabajo ya me corrieron porque me la paso sentado Con lo que traigo en la bolsa no me alcanza para el mandado ¿Y qué te encargaron? Leche con blaze, papel de baño, papel de baño, leche con blaze Mi mujer ya me mandó a la tienda, compré mandando porque en la casa no hay que comer Y los niños ya están llorando, yo no sé que voy a hacer porque no tengo ningún centavo No tengo ningún centavo, hasta me siento desesperado, del trabajo ya me corrieron porque me la paso sentado Con lo que traigo en la bolsa no me alcanza para el mandado ¿Y qué te encargaron? Leche con blaze, papel de baño, papel de baño, leche con blaze Leche con blaze, papel de baño, leche con blaze Leche con blaze, papel de baño, papel de baño, leche con blaze Leche con blaze, papel de baño, leche con blaze Leche con blaze, simplemente viene con la fe Uno Un Uno Uno